¡Justice! ¡Vivan! ¡Justice! ¡Vivan! Queremos justicia, ese clamor de miles de ciudadanos en India que reclaman contra la violación y el asesinato de una joven médica en prácticas, ocurrido el 9 de agosto en un hospital en Calcuta. La autopsia confirmó luego la agresión sexual y un voluntario de la policía fue detenido en relación con el crimen. La familia de la víctima, de 31 años, denunció que se trataba de una violación en grupo y que había más implicados. Los manifestantes reunidos cerca del Parlamento en Nueva Delhi piden responsabilidades. No hay razón para que vivamos en este país. Los depredadores pueden hacer lo que quieran a las mujeres de este país. No hay justicia, no hay acción. El caso expuso de nuevo el flagelo de la violencia contra las mujeres. En India, una mujer es violada cada 20 minutos. En 2022, la policía registró 31.516 denuncias, un aumento del 20% con respecto a 2021. El asesinato también trae recuerdos dolorosos de la violación en masa de una joven en un autobús en 2012, un caso que conmocionó al mundo y que provocó una oleada de protestas en todo el país. En marzo de 2020, India ahorcó a cuatro hombres condenados por el caso, que avergonzó al país por su terrible historial de crímenes contra las mujeres. Pero luego de 12 años del caso, muchos piden una ley contra la violencia. Queremos que se proteja a todos los profesionales sanitarios. Cualquiera puede agredirnos si no podemos hacer nada. Esto no debería ocurrir. Ya se había exigido en la Cámara Baja del Parlamento la Ley Central de Protección, pero aún no se ha aplicado. Las protestas han llevado a miles de médicos y paramédicos a abandonar varios hospitales públicos para exigir un entorno de trabajo más seguro.